Este concherto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Pasura! 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 ¡Dónde está la libertad de presión! Hola, estoy en Caracas, hoy día 5 de febrero. El país de la crisis humanitaria, aquí en el Centro Comercial del Recreo podemos ver absoluta normalidad, comercios, gente paseando, gente comprando, incluso comida, impuestos de comida. Hay un McDonald's, hay un Bershka a la entrada, una tienda aquí de galletas, bluquería, una de las tiquis huele a chocolate, muy rico. En fin, hay que venir para verlo, antes de hablar y repetir como loros lo que nos dicen los medios de comunicación. Yo creo que estos videítos, que fueron totalmente espontáneos, por mucho que se ha dicho por ahí que, bueno, casi que Nicolás Maduro me pagó, ¿no?, para hacer los vídeos, todo lo contrario, han molestado tanto precisamente porque han dado una tecla que si hubiéramos pretendido los defensores de la revolución bolivariana a buscar esa tecla, quizás no lo hubiéramos logrado. El mundo de las redes sociales realmente es incontrolable y a veces no se entiende por qué hay cosas que pegan o no. Pero yo creo que ha molestado porque ha desmontado, no solo los vídeos, ¿no?, pero llegaron en un momento donde había mucha tensión y mucha tensión la situación en Venezuela y llegaron para desmontar toda la matriz mediática que se estaba produciendo en ese momento, al menos en el Estado español, muy, muy fuerte, cotidiana, diaria, sobre la situación desastrosa en Venezuela, sobre la crisis humanitaria que prácticamente los venezolanos no podían ni caminar por la calle porque estaban desfallecidos y mostraban un país normal y corriente, claro, con sus problemas, hay que no quiere escuchar lo que se dice en los vídeos y solo se queda con el cliché o la broma del McDonald's y tal. Bueno, yo creo que ahí hay unos discursos un poquito más profundos que solamente un análisis basado en que hay un McDonald's. O sea, le da duro al argumentario de la derecha y como creo yo, aunque quizás no soy la mejor persona para evaluarlos porque soy parte de... O sea, soy quien lo ha hecho, pero como lo hace con un sentido del humor sarcástico que es hiriente porque se está burlando de lo absurdo de sus argumentos porque realmente son tan estrambóticos que no se sostienen, bueno, se sostienen porque están respaldados en toda la manipulación mediática, pero cuando los contrastas con la realidad se demuestra lo absurdo y como se ven desnudados en esas mentiras que además son ultra exageradas, hiperbólicas, se enojaron tanto que ellos mismos lo volvieron viral. Y ellos han contribuido, ellos me refiero a la oposición venezolana, a toda la gente que en redes sociales adversa a la revolución de manera muy, muy agresiva, ellos se encargaron de hacerlos virales y de incluso de darles más importancia y de ayudar a desmontar sus propias mentiras. Pues estoy aquí en el farmatodo que tiene unos precios abusivos, obviamente, pero bueno, aquí hay gente comprando productos de farmacia, comida, pan bimbo, para aburrir, agua y claro que hay carestía de medicinas y hay grandes carencias y faltan insumos, nadie lo niega, pero esta realidad no la enseñan en los medios. Aquí no parece que haya mucha crisis humanitaria, bueno, de rictos y todo. La dictadura le da bastante a los productos del imperialismo, en fin. El hecho de atacar a alguien porque plantee una opinión o una visión diferente de una realidad que en los medios se presenta de manera hegemónica, prácticamente sin cuestionamiento, tiene que ver efectivamente con una censura muy sutil a veces, o sea, no explicitada como censura, porque incluso a veces se parapeta en una supuesta defensa de la libertad de expresión y la pluralidad, o sea, a mí me han llegado a denunciar por actos académicos o más bien por actos que hemos hecho en el contexto académico por considerar que no se da la voz a la oposición, cuando la oposición venezolana puede tener el mismo derecho a hacer los actos que consideren. Entonces, bajo ese argumento de la libertad de expresión y la pluralidad tratan de acallar la voz que va en contra de lo hegemónico, porque ellos tienen todos los medios para reproducir esa visión. Entonces, para mí es evidente que es un intento de censurar e impedir de manera muy vehemente cualquier voz, por mínima que sea, que pueda romper su monopolio de la supuesta verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, los medios de comunicación en el Estado español son especialistas, además los que están vinculados con ciertos sectores que se llaman las cloacas del Estado, en publicar intencionalmente mentiras, intoxicaciones, manipulaciones para denigrar a esas voces críticas, por ejemplo, acusándonos de que somos tarifados, de que el gobierno de Nicolás Maduro nos paga. Bueno, yo he tenido que leer de todo, desde que me pagan 11.000 euros al mes vía Islas Granadinas, por Twitter, pero en medios supuestamente serios, como periodista digital, que no es serio para mí, bajo mi punto de vista, porque solo leyendo lo que publican sobre mí, sabiendo que es mentira, pues pierde toda credibilidad. Lo último que tuve que leer en estos días es que a mí me pueden, igual que a Zapatero, Willy Toledo, que es otra bestia negra para la derecha de este país por sus posicionamientos antiimperialistas, a Zapatero, Willy Toledo, Monedero y otras personas significadas que estamos significados con la defensa de la revolución bolivariana, un Zapatero no tanto de defensa, pero bueno, que tiene una postura un poco digna con Venezuela, pues cómo nos podían afectar las sanciones de Estados Unidos, pues al presuponer que nosotros casi que somos asalariados o tenemos, no sé, estamos encuadrados en el funcionariado venezolano, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de publicaciones publicaciones pudieran parecer, pues nada, de risa y tal, pero hacen mucho daño porque hay mucha gente que cree estas cosas y no es tanto ya el daño que hace a determinadas personas como nosotros, sino a los procesos políticos, porque se trata de desacreditarlos a ellos utilizando, pues a personas concretas. Por tercera vez, el Consejo Científico del Real Instituto Elcano, presidido por el rey Felipe VI, realiza su reunión anual en el Palacio Real de la Granja. El Real Instituto Elcano es un think tank de estudios internacionales y estratégicos. El Consejo Científico es su órgano consultivo. Está compuesto por unas 60 destacadas personalidades españolas y extranjeras del ámbito académico, político, diplomático, empresarial y mediático. Tenemos una emergencia muy potente, incluso en Europa, lo estamos viendo en este último ciclo electoral, de nacionalismos, de neonacionalismos, de derecha y de populismos de izquierda. Otro tema, sin embargo, en el que todavía queda mucho camino por recorrer es el tema de la opinión pública. En el tema de la opinión pública de otros países, en relación con el tema catalán, pues en algunos países sí se comprende mejor y en otros peor. De modo que ahí sí que hay una tarea a realizar, pero eso, como digo, es una tarea que no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es hacer análisis, investigaciones y darlos a conocer. El tema de los think tanks y las voces expertas es muy interesante porque es una de las herramientas que utiliza el sistema en esta guerra psicológica de conformación de un ideario, un imaginario, un sentido común que vaya a las mentes y a los corazones de las poblaciones para tratar de convencerlos de determinadas ideas, en este caso, de la bondad, del capitalismo, de que solo hay una democracia posible, etc. Y ahí estos think tanks que van de la mano también de la academia tienen un papel fundamental porque son esas voces expertas que están legitimadas por el conocimiento, la investigación, el estudio para decir qué es lo bueno o qué es lo correcto. En el caso del Estado español tenemos la Fundación CIDOP en Barcelona, el Real Instituto del Cano en Madrid que son parte del entramado estatal realmente porque además están financiadas estas dos instituciones por empresas del IBEX 35 y sus consejos directivos pues están conformados por gente del gobierno, o sea, no son think tanks independientes y obviamente responden al Estado español a sus intereses y el Estado español tiene unos intereses que bueno, en el caso de América Latina es muy evidente que pasan por la defensa de las empresas transnacionales españolas con intereses de inversión en los países latinoamericanos y estas personas son a las que también se les da espacio en los medios bien sea escritos bien sea radiofónicos bien sea hablados para establecer determinada verdad sobre la realidad del mundo respaldada como digo en un halo de legitimidad fruto de un estudio que además se presenta a ideológico porque el pensamiento que va con la corriente en este sistema no tiene ideología aparentemente siempre eso es otra manera de esconder la realidad esconder que bueno pues ser neoliberal o defender la privatización o defender que una empresa privada tenga que estar por encima de los intereses de los pueblos pues no tiene ideología claramente tiene una ideología y estos think tanks tienen un posicionamiento ideológico igual de sesgado hacia la derecha como puede tener la fundación FAES del Partido Popular hoy la globalización y la revolución tecnológica interconectan los principales escenarios geopolíticos a través de redes de intercambio de bienes de personas y de ideas que transitan con mayor celeridad y menos filtros el anuario internacional CIDOB se convierte en una herramienta indispensable para la comprensión de las dinámicas actuales del sistema internacional que pone a disposición del lector un amplio abanico de analistas de múltiples procedencias y de enfoques este año el anuario pone el foco en Cuba esto es el Estado de Derecho esto no es Cuba esto es una democracia bueno pues en las tertulias televisivas y radiofónicas que existen en el Estado Español sobre Venezuela o Cuba que suelen proliferar mucho al calor de ciertas coyunturas políticas cuando parece que todos los medios quieren hablar de Venezuela y de Cuba por los mismos motivos yo detecto que hay como dos perfiles de personas que opinan por un lado están los opinólogos profesionales como digo yo los generalmente españoles periodistas que son personas que acaparan la presencia en esas tertulias y opinan de todo esa visión del todólogo a veces incluso sin tener ningún tipo de conocimiento in situ del país más que por lo que leen en prensa o por lo que otros le refieren y aún así se permiten opinar de manera bajo mi punto de vista bastante superficial y tergiversada sobre esa realidad que no conocen y luego por otro lado hay un perfil que a veces se trata de hacer que es llevar a especialistas sobre ese tema y ahí entran los no españoles en este caso pues serían venezolanos o cubanos residentes en España generalmente casi en el 100% de oposición contra revolucionarios que bueno pues parece ser que son la única opinión válida y admisible para estos medios o sea estos medios silencian que también en España existen y están viviendo y trabajando muchos cubanos y cubanas y venezolanos y venezolanas que pues respaldan a sus procesos políticos pero no se les da voz y cuando se da voz a algún venezolano o venezolana cubano o cubana o algún español que defiende la revolución bolivariana o defiende la revolución cubana pues si lo hace demasiado bien tratan de que no regrese para que no convenza a nadie que entre contradicciones y ruina también tenemos orgullo de clase y empatía y algún día tomaremos lo que es nuestro ni paz entre clases ni guerra entre pueblos todo esto de negar la existencia de la clase obrera negar que la clase obrera tenga conciencia de sí otra cosa es conciencia para sí como se dice en el marxismo clásico no una cosa es que tú puedes ser muy consciente de que eres un trabajador una trabajadora que tienes que echar un montón de horas para ganar un sustento que casi no te alcanza para llegar a fin de mes y otra cosa es que tú estés dispuesto a hacer algo para transformar esa situación porque los medios también toda la parte cultural del cine de la televisión se encargan de bombardearte en un sentido muy claro que es no hay nada que hacer esto es lo que hay como esta frase de esto es lo que hay no puedes hacer nada y además no ponen personajes con los que tú te puedas identificar historias que te muestren que hay gente disconforme con esta realidad que además es gente que ha podido transformarla de ahí viene el silenciamiento a Cuba y a Venezuela y al pueblo venezolano que apoya estos procesos pensemos cuáles son los referentes de lo que nos vendían como la princesa de barrio el referente de la clase obrera pues personajes que están muy estereotipados en un determinado personaje que si bien existe en los barrios una mujer que a lo mejor habla con tacos o solo se preocupa de cuestiones estéticas pero que también hay otro perfil de mujeres en los barrios y de hombres todo esto tiene una finalidad de hacer una merma en el orgullo de clase hacer una merma en la conciencia de clase y así de esta manera desactivar las posibilidades de transformación social que pasan bajo mi punto de vista indefectiblemente porque la clase obrera tome las riendas de su destino se organice y luche para cambiar esta situación de sometimiento en el que vivimos los trabajadores en el capitalismo yo creo que la izquierda debería ser más clase trabajadora pero no para conectar sino que la izquierda lo ideal sería que la izquierda fuera más clase trabajadora o sea que hubiera más personas en la izquierda en cargos de visibilidad de relevancia en el mismo congreso que vinieran de la clase obrera que ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque yo no estoy diciendo que en la izquierda no haya clase trabajadora claro que la hay pero hay unos mecanismos que nosotros Nega y yo en el libro de la clase obrera no valparaíso tratamos de explicar y reflexionar por qué suceden que impiden que esos sectores de la clase trabajadora y generalmente los sectores menos formados o sea yo soy de clase trabajadora pero yo he ido a la universidad pero hay mucha gente de clase trabajadora que no ha ido a la universidad y eso nos la hace menos válida para estar dando la cara para tener un discurso político porque una cosa es la formación universitaria formal y otra cosa es la formación política o el conocimiento o sea cuántos campesinos trabajadores no pueden hablar de los problemas que ellos tienen mucho mejor que cualquier académico o de otros problemas del mundo hay una clase obrera que está muy cabreada que está muy no quiero decir la palabra pero bueno está muy explotada y que siente que los representantes políticos no viven como ellos y no pertenecen a la misma clase social entonces yo creo que esto se podría solucionar habiendo más cañameros más Alberto Rodríguez más gente así que no habiendo pues otros perfiles que a veces se priorizan que son muy buenos y tiene que haber no yo no estoy nada en contra de la academia pero creo que hay que ser críticos también con cómo a veces monopolizar desde el profesorado la representación política de la izquierda puede ser contraproducente evidentemente después de todo lo que he dicho la situación de la libertad de expresión e información en el estado español la veo mal veo que va dando lecciones al mundo es un caso venezolano siempre diciendo que sin Venezuela se han cerrado medios que no hay libertad de expresión cuando el 80-90% de los medios venezolanos son de oposición y privados y aquí nos vanagloriamos de tener una una prensa plural y es falso y esto también hay que denunciarlo y por qué porque los medios son un negocio manejado por unos señores y unas señoras que invierten en la prensa igual que invierten en hidrocarburos invierten en sistema bancario y bueno y además a lo Randolph Hearst invierten en los medios para sustentar ideológicamente superestructuralmente el sometimiento y la explotación en este sistema y para tratar de convencer pero cuando tienes gente como que cree que realmente el capitalismo hay que transformarlo hay que construir una sociedad socialista bueno claro yo en antena no me puedo poner a decir soflamas de este tipo pero si trato como de de dar una visión al menos alternativa desde otros valores desde otros parámetros de análisis y ahí estoy hasta que la censura de este país y las presiones que pueda haber pues determinen que puedo estar ahí gente con clase vivas de la clase obrera la clase no se compra ni se vende aquí no sirven tus billetes y monedas gente con clase la transsexual es migrante nunca imaginamos que pasase peleamos sucio vestimos elegante 5 6 7 7 ¡Gracias!